a dejarles una canción estoy tan agradecida por el día que me han regalado que quiero quiero regalarles una canción resulta que es la canción favorita de mi hijo Milan de este álbum y ya van a saber por qué esta canción que fue la primera que compuse para este álbum fue la última en producir, en terminar de producir y pasó de ser un reggae a ser pop, a ser rock y no sabía qué hacer con ella la verdad porque me gustaba mucho pero no no sabía qué camino tomar y un día me levanté un domingo por la mañana y dije lo tengo esta canción tiene que ser solamente a piano y voz entonces me puse manos a la obra a buscar un pianista en Barcelona pero no conocía a ningún pianista en Barcelona así que dije me acordé de que cada mañana cuando iba a dejar a Milan al cole Milan, Sasha y yo nos quedábamos hipnotizados en trance escuchando la melodía que se desprendía de un piano de pared y que atravesaba toda la recepción del colegio y llegaba hasta nosotros Milan, Sasha y yo no podíamos hablar escuchando a la que pensábamos y pensamos aún que es una de las mejores intérpretes femeninas del piano al menos para mí, para Milan y para Sasha que ha venido desde Barcelona para acompañarme esta noche y cantar esta canción para ustedes para mi hijo Milan y para Sophie feliz cumpleaños se llama Toneladas y dice así los delños y el señor voces tu puto lo vale que las cosas y debes me haces y me haces e en en la Y no me entiendes en el medio, no me entiendes en el medio Y no me entiendes en el medio Y no me entiendes en el medio Y me duela y huele y huele Cantando canciones de amor acerca de mí Aunque no me daban Y me haces sol detrás de tu risa Y me ciega y me desmuda Y tu piel me goza la mía Pero aún no me se acostumbran Es la luz detrás de tus ojos Que lo que hay aquí me dura Y que va en tu luz fuerte Soy feliz, muy feliz Y me das con heladas masivas de amor No dejas un respiro en mi corazón Y me amas, me besas Nunca me dejas caer Mas me levantas Para mí este mundo sin ti no sería más que un gran vento Una pésima combinación de muchas razas y aburrimiento Y si lo fuera por ti Habría renunciado a mis sueños Y si lo fuera por ti Y si lo fuera por ti Me iría como un perro sin dueño Y si lo fuera por ti Es el sol detrás de tu risa Que ilumina mi temperatura Y tu piel la rosa ilumina Pero aún no se acostumbran Es la luz detrás de tus ojos Que ilumina mi temperatura Pero aún no se acostumbran Y que va en mi mundo mas fuerte Y soy feliz, muy feliz Si me das con heladas masivas de amor No dejas un respiro en mi corazón Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer, tan bajo de tus manos No me lavas, masivas de amor, no dejamos un respiro en mi corazón Tú me armas, me desarmas, nunca me dejas caer, tan bajo de levantar Gracias, Laura Gracias